Bienvenida a 4Dates. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. José. Carlos. Amina. Mi nombre es Manuel, pero me llaman silencioso. Vale. ¿Tu edad? 18 años. Inicioso. 18. 20. 20 años. ¿Oficio? Soy bloquero de hombre. En casa. Estudiante. Generalmente estudio aquí en Granada, marketing e investigación de mercado. Estudio biotecnología. Bueno, te comento de qué va esto. 4Dates no es sentarte delante de la persona que quieres conocer, es sentarte delante de mí, que yo sé que es bastante decepcionante. Un poco, bueno. Básicamente, lo que va a pasar aquí es que te voy a hacer una serie de preguntas para que tú narres un día idílico con esa persona que te gustaría conocer gracias a esto, ¿vale? Para así ver un poco qué es lo que buscas y que la gente vea cómo sería salir contigo un día. Te voy a hacer preguntas y vamos a ir degradando poquito a poquito cómo va a ser ese día. Así que ya está. Conoce a una persona, ¿cómo la conoces? Pues por la calle o me la presentan o... Pues por Instagram. Instagram, por ejemplo. Por Instagram. Te tiene Instagram por Instagram. Digamos que tú la empiezas a hablar. ¿Cómo la empiezas a hablar? Pues... Buenas, guampetona. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas, lindo. Vale, perfecto. ¿Y qué te responderías? Lo que me gustaría que fuera. Pues buena, guapo. Vente conmigo. Pero sin más. Sin más. Vente conmigo, que vamos a hacer travesuras hasta las 6 a.m. Vale, ¿cuáles serían tus tres preguntas infalibles para saber la clase de persona que tienes delante? Vale, eh... ¿Qué te gusta hacer? Si tienes alguna afición o algo. ¿Qué objetivo tiene en la vida? Y su última relación. ¿Por qué quieres saber la última relación? Pues para saber si una niña de relaciones, pues es una guarra. Está todo el día por ahí haciendo cosillas. No tanto como preguntas, sino en plan saber que tiene una mente abierta, que no es machista, que no es homófobo, que no es racista. Tienes de relaciones largas, en plan, pues le pregunto ya, entro más temas de si, por ejemplo, si se pega años con uno o he estado cada semana con uno, pues eso no vale. Que sea una persona normal, que no sea estúpido. Digamos que la conversación va tan guay que decir, oye, vamos a vernos hoy mismo porque es que en verdad tengo ganas de conocerte en persona. ¿Dónde cenáis? En cualquier sitio, que no sea alburguer. Albufe libre del guos. Pues alcondolier, si una niña formalilla, si se ve así, que viste y viste eso, alcondolier, si no alburguer. Es un sitio así de calidad, ¿no? Que no sea un restaurante de comida rápida y tal, que sea algo de calidad. ¿Y qué comeríais? Pues la comida del guos que hay así. Májel. En bufe libre hay de todo. ¿Estáis cenando? ¿Estáis a gusto? ¿De qué estáis hablando? Pues de su familia, de cómo le va la vida. Me cuente su vida, qué hace, qué estudia, qué... Hablamos de lo que hemos hecho en el día. Si has conectado con esa persona, puedes hablar de lo que sea. Es muy malo hablar con la boca llena, eh. ¿Entonces no hablarías en toda la cena? Primero comer, después ir al lío. ¿Y quién paga la cena? Yo. ¿Por qué? Porque soy un caballero. Digamos que la cena está tan guay que al final os vais de copa. ¿Cuál es el pretexto para irse a tomarse a ver? ¿Cómo se hace el hecho? Pues... Ya que hemos hecho la tardecilla, nos tomamos algo, ¿no? Y seguimos la noche. Pues si yo no tengo palo en la lengua, ¿cómo nos vamos a tomar una copa? ¿Mañana madruga? ¿Hacéis algo? Pues no, no sé qué, no tengo nada que hacer. La conversación va tan bien y estamos pasando tan bien que queremos seguir estando juntos. La cosa es que cuando vayáis de copa, ahora vayáis a un pub, describidme cómo sería el pub, el ambiente, la música. A mí me gustaría en verdad que sonara atrás. Si no sería el reggaetón. Luis Califa, en row, no se escuchan, pero no se escuchan tanto, ¿sabes? Migos. Reggaetón, que es lo que suene. A mí me gustaría ser un pub tranquilo, que no haya mucha gente ahí en un pub tranquilo, que haiga música y... Estaríamos en el larguero y sonaría algo así heavy o cualquier reggaetón. Chris Brown, todas esas personas me gustaría escucharlo más en las discotecas, no tanto reggaetón, reggaetón. Gabunis, Daddy Yankee y bachata, que suene bachata para bailar. Digamos que ya empecéis a hablar, todo es súper guay y empieza el coqueteo. ¿Coqueteo es...? Sí, en plan... Defíneme, bueno, descríbeme un poco ese coqueteo. Pongo unas copas de más y tal. Si ponen bachata, me pongo a bailar con ella bachata, si ponen reggaetón, pues la perreo un poquillo. Te acercas, le bailas un poco y tal. Empecé a decirle qué tal, a ver qué te has pedido, me dejas probarlo. Pues lo que sé, coqueteando, yo que sé, llorando la familia, yo que sé. Estamos rozando un poquillo la carilla, que sé, una risa. Tengo una personalidad que coqueteo, pero sin querer coquetear, ¿me entiendes? Recréame entonces el primer beso. Pues si estamos bailando bachata o reggaetón o que sea, pues la pongo mirando para mí, me acerco a ella, empiezo a tocarle el cuello, después pues ya le he visto la boca. ¿Qué? ¿Qué has dicho? No sé qué. Si ves que estás receptiva y tal, pues... ¿Cómo notas que alguien está receptiva? Hombre, si quiere bailar contigo, si está apegado a ti. Nos vamos acercando, la oreja así pegadita, nos vamos cruzando la cara un poco, así. ¿Te lo comerías? ¡Todo! La verdad, se lo comería todo, la verdad, la primera, sin sin más. ¿Estás hablando que todavía está en la discoteca, sabes? No, me da igual, en la discoteca mismo, a mí me da igual. Casual. Si no me conoce nadie, venga, hombre. Natural. Cada persona es un mundo, ¿no? Digamos que es todo tan guay, que si está ahí, es maravilloso y hay un fulgor, un amor. Hacen un musical de Disney de vuestros besos, es maravilloso. Toda la gente de la discoteca mirando, en plan, madre mía, qué cosa. Y, de repente, chapa el sitio. Si te quedas cerrado, os quedáis en la calle y no tenéis nada ni a dónde ir, menos la casa de alguno de vosotros. ¿Cómo ofrece el hecho de ir a la turiana? Tengo cuatro hermanos, mi madre y mi abuelo, entonces a mi casa no se iría. Ya es muy tarde para que te vayas a tu casa, vaya que te retene tu madre. Vente conmigo a la amiga, la dice que te has quedado con una amiga y te ha quedado conmigo a dormir. La mentira por delante, ¿no? Si tienes frío, te dejo un abrigo, que si estás lejos, te puedes quedar a dormir en mi piso. Si quieres venir, pues vamos, ¿no? Bueno, pues... Y te deís matrán, pues... Si se le apetece bien en casa a dormir conmigo, lo que sea. Vale. ¿Te apetece bien en mi casa a dormir conmigo o lo que sea? Llega a la casa. Estáis cieguetes, guay. Entráis, se cierra la puerta. ¿Qué pasa a continuación? Se cierra la puerta y... Para el cuarto, el tío. Pues... Me liaría un bloom. La verdad, me pondría la play. Le hablaría a mis colegas, yo qué sé. Pero que estás con la tía. Ah, que estoy con la tía, pues tú no me haces yo. A ver, que ya te ha ido conmigo a la casa. Ah, no, pues si estoy con la tía, si estoy con la tía, entro. Vamos al lío, quítate la ropa, que te voy a hacer una mujer. ¿Te apetece un vaso de agua? ¿Quieres algo? El baño está ahí, pues si quieres entrar. Conciro la puerta y cuando vaya para adelante, pon, cachita en el culo. Que se vaya preparando para lo que le espera. Bueno, pues ahora, descríbeme un poco los preliminares. ¿Cómo? Descríbeme los preliminares, para que la gente vea cómo te deja. Me tiro la cama, me quito la ropa, le empiezo a besar los labios, después subo hasta su boca. Y ya pues... Que busque el placer de los dos. Que en plan, que se lo piense en él, porque el sexo es cosa de dos. La come en la boca, ya le van metiendo manos, que veas que se vea, pues... Y nada, te desnudas y tal, apagas la luz y te metes en la cama. Ya es rollo del sistema. Nos estamos besando, nos vamos quitando la ropa poco a poco, que si uno se empieza a bajar un poco más que el otro, que si no sé qué. Bien, pues ahora quiero que me describas el momento álgido del coito, ¿vale? Yo tengo una pedazo de pieza, no es por presumir, pero les puedo desproductar a todas las que me tiro. Yo tengo una pedazo de pieza, todas las que me pruebas, repito. Pues cuando acabamos los dos a la vez, por ejemplo. Cuando estás a cuatro patas, estoy viendo de las caderas, pues a mí me gustan niñas con caderillas. Fuerte, hasta que chille, y hasta que no se corra no paro. Yo soy como Christian Grey, pero sin palabras de esas de naranja y rojo, para que pare, no, no. Hasta que no te corra no paro. Vale, entonces al día siguiente amanecéis como amanecéis. Haríamos el desayuno. Te despides, ¿no? Le das tu número, lo que sea. Estamos ahí todavía chingando hasta... hasta que se quiera, ¿eh? Pues le digo, si tiene hambre, si quiere desayunar, voy a la cocina y si no tengo comida, pues miro la despensa de mis compañeras a ver si tienen algo. Pues... un polvo mañanero. Ya tiene el desayuno en la cama preparado, nada más levantarse. ¿Pero el desayuno es el desayuno o es el polvo? Las dos, las dos. Es mi desayuno. ¿Es el tuyo? Mi desayuno se lo come ella. Perfecto, ahora quiero que me digas cómo sería tu persona ideal. Con objetivo en la vida, ¿no? Con... con ideas claras y tal, que se pueda conversar y tal. Y nada, físicamente que... que me atraiga también, que me atraiga porque me tiene que estar por los ojos, ¿sabes? Con buenos pectorales, que sea rubio o moreno. Un chico mono, tampoco tiene que estar petado de gimnasio, que tenga algo que me llame la atención, que sea simpático, que no sea un egoísta, que se preocupe por cómo puede afectar a los demás las cosas que haga él. Que no sea arrogante, porque es que soy... Pero que esté... Buena, 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 ¿eh? Si no, para su casa. Yo soy artista para las que están guanas, ¿no? ¡Venga, hombre! Con la mente abierta y no sé. Una chica que tenga buen cuerpo, sobre todo culo, un culo a lo que más me gusta y el pelo largo, un pelo largo por las caderas, se me enamora. Y... pues de personalidad, sobre todo, aunque tenga muy buen cuerpo, pero ahora era una antipática, ni me busqué. Yo quiero una niña simpática, que sea enrollada para hablar con ella, que sea sincera. Ahora, lo único que tienes que hacer es mirar a la cámara fijamente y tienes que venderte. Tienes que dar un mensaje para que la gente diga, oye, voy a hablar con este tío, voy a hablar a su Instagram y voy a hablarle a este pavo. Bueno, pues buenas, me presento. Me suelen llamar Silencioso, soy trapero, un artista. Tengo un grupo que se llama Golden Gang, en YouTube Golden Gang Music, con mi colega Green Boy y mi colega Big City Victory del Caribe y de Barcelona. Estamos haciendo la música a tope, a tope, a tope. Y para todas las chicas que están buscando una cita, que aquí no tenéis, coño, que no sufríais tantos los feos. Aquí estamos los chulos, los guapos. Me llamo Carlos, soy un chico de Granada y estoy interesado en conocer a chicas. Y yo qué sé, yo me veo un chico que no soy feo, de cuerpo miráis mi Instagram y opináis que está. Y soy simpático, todo el rollo, yo qué sé. Que me sigáis, que nos conozcamos y eso. Y mi Instagram es carlilloRD99, carlillo con dos L, no con Y. Y mi Instagram es silencioso, punto oficial, con dos Fs que me sigáis, guapetona. Ey, pa' todos mis envidiosos. Mi Instagram estará por aquí. Mi Instagram es arroba Antonio Barrabas Amores. Mi cuenta es arroba José Buenísimo. Si os gusta el pelo rizado, pues podéis ver muchas fotos mías que tengo el pelo rizado. No suelo subir muchas fotos, pero soy bastante activo en los stories. Y que si os queréis pasar para cotillarme un poco o dejarme un comentario en cualquier foto, pues adelante. Y que nada, que voy a contestar todos los mensajes y que soy un chico muy simpático y... Muy simpático y nada, y enrollado. Vale, esto es nuevo, así que dale cañita al like para que yo sepa si te ha gustado o no. Y que no se te olvide también seguirme en mi Instagram porque voy a hacer un seguimiento exhaustivo de esta gentecilla, de estos participantes que hemos traído aquí hoy. Y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y dale a la campanita porque si no, no te avisa ni Dios. Así que ala, tira mille. ¡Gracias!